¡Suscríbete! Viene un corte hacia el aro y allí va el pase ¡Largo de tres! ¡Triple! Liss Adentro con Richard Lugo ¡Nuevamente y la clavada! ¡De Richard Lugo! En velocidad Filiberto Rivera Solo contra el mundo Atrás con Germán Gabriel Que intenta de tres! ¡Triple! Para Germán Gabriel El fucua Y el reel de Jesús con una flotadora falla Buen rebote para Víctor Liss Que se viene con buenos movimientos Se fucua la clavada Los primeros dos Guevara Nuevamente con Gabriel Que intenta de tres! ¡Triple! Exigiendo a un equipo de Guaro Que tenía la mitad de los jugadores de la selección Erró de Palacios Coronado Con la clavada y sus dos puntos No puede Siler Recupera Marino Fischer intenta de tres! ¡Triple! Para Corey Fischer Se presenta el Oso Silva La inmensa técnica para entrar Rivera intenta de tres! ¡Triple! Para Filiberto Rivera Corey Fischer Gabriel Bueno, puntos para Germán Gabriel Se viene en velocidad Ahora con un poco de calma Busca compañía Consigue Rivera Atrás con Grillito Rivera intenta de tres! Triple para Filiberto Víctor Leis Y termina clavando la bola fucua Para llegar a cuarta Y esto amigos Ha concluido en el gimnasio Luis Ramos En Puerto de la Cruz Ganaba Ninos De Anzuategui 83 por 71 ¡Triple! 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 ¡Triple!